Exiliada en Miami, la ciclista venezolana Daniela Larreal busca asilo político en Estados Unidos luego de que denunciara casos de corrupción en el ámbito deportivo en su país. La ciclista insiste en que dejar Venezuela no era lo que hubiera preferido. O sea, mi padre me dice, hija, yo no te quiero muerta. Y, disculpa que te lo diga, igual me siento muerta porque desde que estoy aquí no he sido un día feliz. Porque yo me acostumbré y luché por mi país. Larreal se unió como militante al partido político opositor Voluntad Popular. Tú no puedes tener como presidente, un presidente que está contra el gobierno, perdón, contra el pueblo, un presidente que está enfermo de poder, que se burla de la sociedad. La ciclista fue felicitada por su incursión en la política por miembros de Voluntad Popular. El partido ha exigido al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de presos políticos, en particular la de su líder, Leopoldo López.